Buenas familia, bueno, a ver, el vídeo de hoy es de, bueno, de algo que me pasó hace muchísimo tiempo, me pasó hace ya 10 años, que se dicen pronto, de verdad, pero no lo había contado porque en su momento yo le di mucha importancia, pero luego con el tiempo dije, bah, te cambia la percepción de las cosas de un momento a otro, o sea, rápidamente. Pero bueno, os voy a poner un poquito en situación. Bueno, yo soy una persona que no puedo decir que crea en todas estas cosas en cuanto a energías, sensaciones, pues, ¿cómo explicarlo? Todo el tema fantasmagórico, es que hablar de fantasmas me parece un poco raro. O sea, yo hablo de fantasmas y digo, ¿qué estoy esperando ver? ¿Casper? O sea, ¿estoy esperando ver un fantasma súper gracioso y súper bonito que luego se convierta en un niño? No. Pero sí que creo mucho en estos momentos en los que notas una sensación, una percepción de algo, etcétera, etcétera. O sea, hay sitios a los que tú llegas y, de verdad, es que no puedes tener una prueba evidente que puedas tocar, que puedas palpar, que puedas mirar y mirar y mirar, pero es una sensación. A mí me ha pasado entrar a una casa y decir, qué mal rollito, por favor. Y a lo mejor, en cambio, estar en un sitio en el que ha pasado algo y que no note nada. O sea, que ya no es solo tu cabeza, porque a veces llegas a un sitio y si te están diciendo, oye, aquí mataron a alguien, aquí mataron a alguien, pues oye, igual llegas y estás totalmente loco pensando en que ahí mataron a alguien y ya tú mismo estás, ay, pues es que he notado, es que he sentido. Igual no has notado ni has sentido nada, es todo tú. O sea, todo tú que te sugestionas. Ya está. Punto y final. Pero sí que es verdad que en cierto punto de las cosas sí creo. No en todo, pero en cierto punto sí. O sea, no me creo a Rapel, a Aramis Fuster, no me creo a las mujeres estas que están en la tele echando las cartas y que conforme llamas te dicen, ay, qué te pasa, que no tienes trabajo. Hola, sí, como todo el mundo de España. Ay, has tenido ahora mismo una pérdida amorosa. Hola, sí, como todo el resto de España. Yo, sobre todo en particular, es que parece que llegué San Valentín, me lo huelen y dicen, ¿tú para qué vas a pasar San Valentín con una pareja? Pues sola, como todos los años. Entonces, ya te digo, no suelo creer en ese tipo de personajes, porque además cuando digamos que están tan expuestos a cara a la gente, vivir de eso y todo eso, me da como mal rollito. Es como te estás intentando lucrar de algo y sí que es verdad que si alguien tiene ese don, pues está bien que le saque su partido, lo tengo claro. Pero toda esta gente que sale en la tele, yo no me la creo, de verdad no. Luego hay situaciones en las que conoces gente que a lo mejor no te tira las cartas o no te lee la mano, pero de repente coge y te dice, ¿te pasa esto? ¿te pasa lo otro? Y eso a lo mejor, pues una amiga de una amiga o no sabría quién deciros. Pero te aciertan. Y claro, ya te da que pensar, porque es una persona que no te está cobrando por lo que te está haciendo, es una persona que a lo mejor ha salido incluso de ella al decirte, oye mira, ¿quieres que te tire las cartas? ¿Quieres que te lea la mano? ¿Quieres que alguna cosa de esas? Porque por lo que sea, son personas que a lo mejor ese don, entre comillas, pues lo tienen como más evolucionado, más desarrollado de lo que a lo mejor lo podemos tener otras personas, que puede ser que incluso hasta lo tengamos. Pero esas personas como que tienen ese canal como más abierto a eso, a desarrollarlo y a poder sentir cosas que a lo mejor los demás no somos capaces o tenemos nuestra mente tan sumamente cerrada que no permitimos que podamos sentirlo o verlo o nada por el estilo. Bueno, todo esto os lo digo porque hace 10 años, o sea, yo creo en estas cosas, aunque sea contradictorio, porque soy la persona que siempre pide pruebas de todo, o sea, yo lo tengo que tener todo aquí, todo verlo, decir, vale, uno más uno, dos, vale, pero espérate que lo voy a volver a repetir y necesito que las cosas sean muy claras para tenerlas claras. Entonces es un poco contradictorio, pero me pasa. Yo hay veces que tengo sensación de decir, vale, esto me lo creo por tal, o yo aquí he sentido esto, o yo no sé, pero bueno, que sí. Total, hace 10 años yo salía con un chico y bueno, hubo un día que acompañando a una amiga que ella es muy, muy, muy mística en todos estos temas, muchísimo más, o sea, pero en este y en muchos otros es muy de temas de espíritu, de alma, de chakras, de todo, 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 todo eso lo ha tocado todo. Bueno, pues me dijo que tenía una amiga que echaba las cartas por 20 euros, claro, o sea, aquí las cosas gratis no las hace prácticamente nadie, pero bueno, una chica, una amiga que echaba las cartas y que a ella se las había echado y que le había acertado muchísimo y que por qué no iba yo, que voy a ir por probar, no pasaba nada, que tal. Yo en ese momento estaba en un momento muy feliz de mi vida, o sea, estaba en un momento en el que estaba con mi trabajo, con mi pareja, no sé, con amistades, salía, entraba, muy feliz, no me hacía falta nada, no, estaba en un momento en el que estaba ya mi cabeza con todo predispuesto para enfocarlo ya en independizarme, en pues que esa relación pasase a ser una relación pues un poco más seria, llevarlo todo por otro camino, por otro camino distinto a como estaba en ese, a como había estado antes, que era, pues sí, pareja, pero no nos independizamos, por ahora cada uno en su casa, todo bien, pero sin aspirar a más. Y yo en ese momento quería aspirar a más. Total que dije, oye, mira, pues me gasto 20 euros, que me dolían, no por nada, sino porque, joder, 20 euros por, a lo mejor, 10 minutos en los que una mujer te tire las cartas y imagínate que encima lo que yo tenía era miedo que me dijese algo súper malo y decir, joder, que he pagado 20 pavos para que me hagas sufrir, no, gracias, es como las ferias, yo no puedo subir a las cosas de la feria porque es pagar dinero para que me hagas sufrir, es que lo veo muy de imbéciles. Total, y respetando a todo el mundo que le gustan las ferias, la acompañé, la acompañé, llegamos allí, nos sentamos y digo, va, pues venga, oye, que me eche las cartas y que me diga pues lo que me tenga que decir. Total que le pago, me echa las cartas y todo era súper bonito, o sea, todo muy bien, estás con un chico, ¿verdad? Yo sí, te quiero muchísimo, yo, pues eso creo, en el trabajo todo genial, no te preocupes porque no te va a faltar el trabajo para nada, con este chico muy bien, veo las cosas también que este chico te va a pedir que os independicéis, que os vayáis a vivir juntos, tú le vas a decir que sí, y este ya es el chico de tu vida, veo familia entre vosotros dos, todo genial, o sea, es que no hubo ni una puñetera pega en toda la tirada de cartas, que yo estaba flipando porque dije, joder, nada, en serio, o sea, de verdad, pero por dentro mi yo interior decía, joder, Laura, que ya te tocaba, o sea, que has pasado unos años de mierda y has vivido ya prácticamente todas las cosas malas que podías vivir, pues claro, pues cómo no, pues te tiene que llegar lo bueno y llega ya, o sea que sí. Bueno, pues pasa el tiempo y os hablo de un mes, no os hablo de más, de verdad, creo que fue un mes. Total que nosotros seguíamos juntos, todo muy bien, la verdad es que era un chico, bueno, súper detallista, muy romántico, cariñoso, maravilloso, adoraba a mi hijo, sí, que no tenía pegas, o sea, un chico de 10. Bueno, pues sí que es verdad que él muchas veces insistía en... él se había comprado un piso y vivía bastante lejos de mí, se había comprado un piso y yo le estaba ayudando, pues a, vamos a elegir cosas, a mueblarlo, a montar muebles, a no sé qué, tal, pero muy, muy poquito, estaba en el principio, digamos. Bueno, pues empezó ya la cosa de, claro, yo me iba los fines de semana a pasar los fines de semana con él, pues te compro un cepillito de dientes para cuando vengas aquí, deja tu pijama, deja tus cosas, no sé qué. O sea, yo estaba como ya integrada en la casa, ¿vale? Yo ya iba como con la hipoteca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para nosotros era súper normal, pues sobre todo los fines de semana, yo estaba allí, lo pasábamos juntos, etcétera, etcétera. O sea, hubo un día en el que me empezó a decir lo de, te podrías buscar trabajo aquí, te podrías venir aquí a vivir, me encantaría, estaría súper feliz con vosotros, tal. Y yo tenía las cosas muy claras, pero sabía que ahora mismo no era el momento. ¿Por qué? Porque Dani estaba a mitad del curso, yo no quería trastocar nada, porque claro, es un cambio de colegio, es un cambio de ciudad, era un cambio de todo. Y en ese momento yo estaba trabajando, pero sabía que mi trabajo se suponía que se iba a terminar en unos cuantos meses. Entonces, claro, yo pensando un poco en lo que la mujer esta me había dicho, esta comedura de cabeza tonta, me acuerdo que le dije, o sea, dije no, ahora mismo no puede ser, pero yo pensé por dentro, bueno, ahora mismo no puede ser. Esta mujer me dice que yo al final le acabo diciendo que sí y que acabamos viviendo súper felices, que acabamos teniendo familia y que este es el hombre de mi vida. Pues oye, esto es algo temporal, un ahora mismo no, además yo lo hablé con él así, ahora mismo no, no es el momento. Más adelante, cuando Dani termine el cole, pues para el año que viene ya lo podemos mirar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabéis cuánto, cuánto, cuánto dio en el clavo la mujer? Esto, un donut, un cero. Vamos, si eso fue, y creo que no me equivoco, de verdad. En octubre, ¿vale? Una cosa así, octubre, cuando fui a ver a la señora esta, en noviembre me dejó. Además, me dejó por eso, porque me dijo, es que yo quiero algo más contigo, estás lejos, te estoy diciendo que te vengas a vivir, no quieres, veo que esto no tiene un futuro y yo no puedo estar así, se me hace muy difícil estar sin ti. O sea, que ni era el hombre de mi vida, ni me iba a independizar con él, ni le iba a decir que si tú ibas a ser maravilloso. Y encima, en diciembre, cuando se supone que se me terminaba el contrato, se me terminó. No hubo un, oye, pues mira, como la mujer me había dicho que no me iba a faltar el trabajo, pues oye, pues te renovamos otro tiempo más. No. O sea, fue todo una estafa totalmente. Porque en su momento, en el momento en el que te lo dice, tú te quedas como de, claro, no tengo pruebas de que esto vaya a ser mentira, porque aún no ha pasado. Entonces, hasta que no pase, yo no sé si me estás engañando, pero cuando pase y me dé cuenta de que me estás engañando, ya me has engañado, ya me has quitado mis 20 pavos. Ahora, ¿qué hago? ¿Lloro? Pues no, pues me quedé así. Sí que es verdad que todas las veces no pasa esto, porque yo era la primera vez que me tiraban las cartas, no me las habían tirado jamás en la vida, estaba totalmente acojonada. Yo es que no sé, pensaba que igual me salía la carta esta de, oh, te vas a morir. Aunque en la carta de la muerte dicen que es una carta buena. Pero lo típico de, hay una enfermedad o hay una cosa, y que ya estás acojonado toda la vida, que dices, no quiero comer, no quiero beber, no quiero, por si acaso me voy a morir de algo de eso. Entonces me daba, me daba un poco de rollo, aunque sabía que igual no era verdad, pero te da rollo. Pero luego más adelante, hace, pues hace, tres años, cuatro, no, tres años, creo que unos tres años, me volvieron a tirar las cartas. Sí que es verdad que en esta ocasión no fue nadie al que tuviese que pagar. Es por lo que, como que me fiaba además un poco más. Es una amiga de mi mejor amiga, que en muchas ocasiones a mi amiga le ha acertado en cosas así, sin más, sin tener que decirle, oye, te voy a echar las cartas, oye, no. Le ha dicho, veo esto, siento esto, y le ha acertado. Y han sido cosas difíciles, cosas que además solo sabía mi amiga. Y es verdad que fuimos un día a su casa, yo le dije que, bueno, si en algún momento le apetecía, pues que me encantaría que me lo hiciese a mí, y me tiró las cartas. En ese momento yo estaba, yo acababa, bueno, sí, yo acababa de romper con mi pareja, después de, pues, siete años. Y estaba conociendo un chico, que realmente ya lo conocía de antes, estaba reanudando, digamos, una relación con un chico. Y la verdad es que ahí acertó muchísimo, porque todas las cosas que me dijo, yo estaba muy bien con ese chico, pero ella me dijo que no me fiase, que las cosas no estaban claras, que él no tenía las cosas claras, que yo sí lo tenía claro, pero que iba a acabar perdiendo el tiempo con él, y que esto no iba a llevar a nada. Y en su momento, cuando me lo dijo, que ella no sabía nada, o sea, solo sabíamos mi amiga y yo de la existencia de ese chico, o sea, las únicas, y ella lo supo sin que yo le dijese nada, ni una mínima, un detallito, no. Y al final acabó teniendo razón en todo. Sí que es verdad que yo salí de ahí como pensando, bueno, no le voy a dar vueltas, porque está, se habrá columpiado, está igual que la otra, que me vendió una cosa y luego no fue así, tal cual. Pues no, dio en el clavo en todo, en sumamente todo. Sí que es verdad que me dijo que después aparecería un hombre muy importante en mi vida. Y... No sé, después han aparecido personas, pero nunca ha habido alguien así muy, muy, muy importante que yo diga, o, y no creo que, bueno, que sea este chico ahora, porque hace muchos años, pero todo lo demás, de verdad que me entró dentro, o sea, porque en su momento yo no le quise dar ninguna importancia, me pareció, pues eso, pues casi un decir por decir. Sí que es verdad que hicimos dos tiradas de cartas, en las dos prácticamente salían casi las mismas cartas, o muy similares, y encima, claro, pues me decía más o menos el mismo mensaje. Y es verdad que a los días yo empecé a ver ciertas cosas por parte de este chico, que ya no sé si es porque estaba sugestionada con lo que ella me había dicho, pero claro, yo ya veía todo muchísimo más claro. Y sí que es verdad que creo que eso me hizo incluso poder pasar mejor esa transición de, bueno, mira, que no quiero estar contigo, que paso, que veo que esto no nos lleva a ninguna parte y voy a sufrir yo y no tengo ganas. Y no sé, me pareció bastante llamativo porque nunca hubiese pensado que hubiese acertado tanto. Me dio bastante, bastante yuyu, hasta tal nivel que yo, que era la primera que le decía, ay, sí, quiero que me las tires, quiero que me las tires. Después le dije, oye, pues ya otro día que quedemos y tal, pues si quieres, si te apetece un día, pues lo mismo. A día de hoy estoy cagada porque me encantaría, por una parte, decirle, oye, tírame las cartas a ver. Pero por otra parte es como, que me vas a contar que voy a tener más decepciones amorosas. No, por favor, que mi corazoncito nada va a dejar de latir, es que no va a funcionar ya. Pero de verdad que ojalá y tuviese yo esa capacidad de poder ver o poder tirar unas cartas y de ahí desentrañar algo que me pueda ayudar a esta mierda de caos mental que tengo ahora mismo en mi cabeza. Pero bueno, simplemente os lo quería contar porque me gustaría saber vuestra opinión. Si vosotros habéis ido a que os tiren las cartas alguna vez, bueno, tiradas de cartas o cualquier cosa de esta similar, como leer la mano, mi madre se la leyeron una vez y le dieron el clavo en todo, de verdad, en todo. Y lo mismo, fue una persona ajena que además se le acercó un poco en plan, oye, mira tal, te podría leer la mano. Nunca le pidió dinero, nunca le pidió nada. Se lo dijo y además le dijo, te deseo lo mejor, espero que todo mejore, porque le salía una cosa súper gorda que al final luego pasó. Y ya te digo, fue... Hostias, como diciendo, madre mía, porque no sé dónde está esa persona, porque era una persona de la calle, que si no, sería como para decir, por favor, quédate conmigo y aconsejame en todas las cosas que vaya a hacer en mi vida, por favor, que no quiero darme de hostias como estoy dando. Pero bueno, me encantaría saber vuestra opinión, ¿lo habéis hecho alguna vez? ¿O se os da bien? A lo mejor podría que alguna de las personas que está viendo el vídeo sea una persona a la que se le dé bien y lo haga de vez en cuando. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, si os ha gustado el vídeo, un like. Si no os ha gustado el vídeo, a los leones. Cualquier cosa que queráis decirme, pues por aquí, por los comentarios o por redes sociales, acordaros que tengo Facebook, Twitter e Instagram. De verdad, a mí esto me llama muchísimo la atención, porque me encantan todas las cosas estas ocultas y tal, pero bueno, a veces no creemos en todas ellas. Así que nada, un besazo enorme. Si queréis suscribiros al botón de suscribirse, cualquier cosa que queráis por cualquier red social y muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!